¿Qué tal? Muy buenas tardes. La vivienda de una mujer se ha convertido en una zona infestada de insectos y ella dice estar desesperada. Hablamos con la gerencia del edificio y las autoridades correspondientes para ver qué se ha hecho al respecto. Conozcamos los detalles de la información en vivo. Ya Oscar Machado se encuentra en el lugar de los hechos. Ya Oscar, adelante. Así es, Pedro Claudia. Muy buenas tardes. Nos encontramos afuera del complejo habitacional sobre la calle Delta en San Diego, desde donde la inquilina nos contactó a la sala de redacción para mostrarnos el infierno en el que vive. Agachada y con un pedazo de cinta adhesiva, Guadalupe Flores recoge de la alfombra los chinches que viven en el apartamento al que se mudó hace tres años. Empezamos a tener granitos, pero no sabíamos por qué. Y nos dimos cuenta una vez que pusimos la sábana y quitamos la otra y estaban llenas de sangre. Pero estos bichos que almacena en bolsas plásticas como evidencia no son los únicos que invaden su hogar. Las cucarachas también. Se le sube. Sí, en la cabeza, en los oídos. Ya mismo una vez ya me sacó el doctor del oído. Flores dice que el problema es tan grave que se vio obligada a guardar su ropa en bolsas, a botar su cama y a dormir en un colchón inflable o a veces en el carro. Sin embargo, Teresa López, gerente del complejo de apartamentos, asegura que cuando Flores le expuso su situación, ella trató de ayudarla. Y nosotros le ofrecimos un edificio, un apartamento en otro edificio. Y ella se negó, ella no lo quiso. Al ver que Flores se negó a mudarse al edificio de atrás, la gerente agrega que le ofreció fumigarle a menudo hasta exterminar las plagas. Pero la señora tampoco colaboró. Inclusive, cuando él venía, nos dejaba las notas donde ella no estaba en su apartamento. Y nosotros no podemos entrar, sin su permiso. Hay otro problema también, ella tiene mascotas. Por su parte, el Departamento de Inspección de Vivienda se explica que en casos como estos, los inquilinos deben hacer un reporte con esta división, proveerles acceso a la unidad para que los inspectores la revisen y sometan un reporte con la gerencia o dueño del inmueble para solucionarlo. Bueno, el Departamento de Inspección de Vivienda señala que aunque los dueños del edificio deben fumigar, pues de otra manera pudiesen enfrentar multas, los inquilinos también deben de limpiar. Si usted desea hacer un reporte, puede comunicarse al 619-236-5500. Reportando en vivo, Iagozca Machado, Noticias Univisión, San Diego.